Es una mañana de mucha dificultad para movilizarse en Transmilenio, por lo menos en el suroccidente de la ciudad. De la capital. Y según varias fuentes, Johan, hay cierre total en el Portal de las Américas, en el Portal de Patio Bonito y en el sector de la biblioteca El Tintal. También la carrera 30 estaría bloqueada, biblioteca Tintal también estaría cerrada y dicen los usuarios que los bloqueos los generaron en un principio por un carro que estaba varado en la zona. Ese habría sido el origen. El detonante, sí, de estas protestas. Delante de la situación, la policía estaba en un principio tratando de persuadir, de mediar con los usuarios para que desbloquearan la zona del carril mixto, que termina por colapsar absolutamente el servicio de transporte, pero las imágenes hablan por sí solas y no ha sido posible. El escuadrón del ESMAT ha llegado al lugar y hubo un momento de tensión permanente de algunos enfrentamientos, como usted lo dice. Así que la recomendación para los televidentes que están en Bogotá, que tal vez están aún en casa y están en la zona, pues lo posterguen si van a salir o planeen algo diferente porque no van a encontrar transporte. Que busquen otras rutas, otras alternativas para salir de casa porque la situación no es fácil. Esto tampoco es nuevo, tampoco es una situación exclusiva de la administración distrital actual de Enrique Peñalosa. Recordemos que tal vez también en la alcaldía de Gustavo Petro se presentó en muchas ocasiones este tipo de bloqueos por la protesta de los usuarios que alegan falta de frecuencias del sistema Transmilenio. Allí están viendo ustedes los buses rojos, los articulados totalmente detenidos y esto se desencadena en un colapso total de la troncal de las Américas, que conecta con la avenida Caracas, que tiene rutas hasta el sector de las aguas, que tiene conexiones con la avenida, con la calle 30, con la avenida 26. En fin, esto colapsa todo el sistema de Transmilenio en la parte sur, como dice usted. Mire, Johan, algunos usuarios también están reportando que la gente se está bajando de los alimentadores que están llegando al portal porque no los están dejando entrar. Son las imágenes en vivo que estamos llevando en esta información. Vamos a estar tomándole el pulso a lo que está ocurriendo con nuestras cámaras en vivo del cable de noticias de Amanece Colombia en este sector de la avenida Ciudad de Cali, con la avenida de las Américas totalmente detenido del tráfico, no solo de buses del servicio público, sino también de carros particulares. No hay en este momento choque entre la policía y los usuarios de Transmilenio, pero sigue sin haber ningún tipo de solución. Ellos siguen apostados de lado a lado en la vía, impidiendo el paso de los buses. Vamos a saludar a esta hora, a las 9.20 minutos, a Valeria Gómez, periodista de Cable Noticias, que está en la zona para que nos describa un poco más la situación. Mire, no me quiero adelantar, seguramente serán las autoridades quienes tengan que confirmarlo, pero ha habido, Gina, en alguna época, porque le reitero, esto no es nuevo, en alguna época las autoridades se han atrevido a asegurar que se ha creado una especie de, casi que de grupo preparado para sabotear el transporte público en la ciudad de Bogotá para perjudicar no solo a la ciudadanía, sino a los intereses de no sé quién y favorecerlos de no sé quién. Y eso se ha visto en algunas oportunidades, el exalcalde Gustavo Petro ha hablado en Twitter, en su cuenta en Twitter sobre este tema, ha publicado algunas fotografías de lo que estamos viendo y ha invitado a los bogotanos a exigir ya el metro como solución. Sí, nosotros tenemos allí uno de nuestros periodistas, Valeria Gómez, vamos a darle el paso, por supuesto, que nos comente qué más se está viviendo allí en la zona. Valeria, adelante. Hola, en Estudios y Televidente, les cuento que en estos precisos momentos, en la estación de Tontal, justo donde se encuentra el epicentro, donde los ciudadanos están protestando porque no están de acuerdo con el sistema de Transmilenio, además del CITP, pues según ellos dicen que el Transmilenio se está demorando mucho en pasar, que el sistema del CITP demora casi 40, 50 minutos en poder pasar por todos los pasajeros. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, tenemos el grupo de policías y el grupo de Smart tratando de parar esta situación. Bueno, está la situación, Valeria, gracias. No le están pasando nada bien las personas que están allí porque la situación es de absoluto caos, de mucha tensión. Parece ser que nuevamente se están generando los choques entre la policía y los ciudadanos. Hay detención de varios civiles que serían los protagonistas de primera mano de los bloqueos. Una situación que es absolutamente prohibida, prohibida en el Código Nacional de Policía. Así que por eso se están deteniendo algunas personas, tal vez no de la mejor manera. Y esto está exacerbando los ánimos entre las partes. Recordamos para los televidentes que apenas están llegando nuestra señal, Johan, siendo las 9 y 24 minutos de la mañana, estamos viendo imágenes en directo a esta hora del sur de la capital de Colombia, de Bogotá. Protestas que iniciaron en la estación del Tintal y que han ocasionado que se cierre, por ejemplo, el portal de las Américas aquí en Bogotá. Los usuarios en un principio se quejaron de las frecuencias, pero usted sabe, Johan, los vándalos aprovechan y comienzan a tirar piedras, comienzan a protestar. Por eso se hace necesaria la presencia de la policía que estamos viendo en pantalla y también del ESMAD, que se ha dicho lanzaron gases lacrimógenos.